Chia, ya no puedo más, dejarte pensar, tendré que marchar Bienvenido por tu amor, ¿por qué tú no estás aquí, entregando tu calor? Sigo yo pensando en ti, dando papas en mi habitación, escuchando otra canción No puedo estar así, mi mundo se derrumba sin ti, esta es la ocasión Por tu amor yo soy un zombie Quiero tu calor, perdido yo soy un zombie Quiero tu amor Ya no puedo sentir, estoy perdido aquí, dando vueltas por ahí, pensando que voy a morir Si no te tengo aquí, baby vuelve junto a mí, estoy perdido así, soy un zombie yo por ti No puedo no respirar, si tú no puedes pensar Mis nervios otra vez viven, ahora pasa a empezar Sin ti yo soy un zombie 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 Sin ti yo soy un zombie